Las fresas de Marruecos infectadas con hepatitis A entraron por el puerto de Algecira. Señor Requena, fresas de Marruecos que son regadas con aguas fecales. Por eso estaban contaminadas de... La utilización de las aguas fecales está prohibida por el riego de productos alimentarios en España. Así que se puede utilizar las aguas regeneradas bajo determinados parámetros. A mí me da igual que sean de cualquier sitio, pero lo que está claro es que eso evidencia y pone de manifiesto algo. Para tranquilidad también, para los consumidores andaluzas, hoy la Junta de Andalucía advirtió que ninguna de esas fresas se ha puesto en circulación ni se ha ingresado dentro del circuito comercial, sino que estaban retenidas en el puerto de Algecira. Pero sí que evidencian algo que desde España y desde la Unión Europea, principalmente desde España y desde el Partido Popular hemos venido reclamando. Nosotros tenemos que exigir a terceros países y fuera de la Unión Europea la reciprocidad en el tratamiento y en las exigencias medioambientales y sanitarias que damos a nuestros productos. La reciprocidad y cláusulas espejo para que si aquí hay prohibido determinados fertilizantes o determinados productos fitosanitarios no puedan utilizarse al otro lado de nuestras fronteras y fuera de nuestro espacio común. Y si aquí no se puede utilizar determinadas aguas para riego, no se puedan utilizar tampoco fuera de nuestro país. Sea Marruecos o sea Sudamérica o sea Sudáfrica con la naranja en definitiva. La naranja le da más la razón a los agricultores. Absolutamente. Porque claro, hay productos y lo que me han dicho es que Marruecos de una forma constante utiliza las aguas fecales para regar sus productos. Y además utiliza otro tipo de productos que están prohibidos totalmente en la Unión Europea. Algunos herbicidas que son muy agresivos contra el medioambiente o contra muchas pequeñas especies de insectos que son herbicidas que acaban cargándose no solamente de la hierba sino de todos los que se encuentran a su paso. Por eso están prohibidos en el seno de la Unión Europea y en España y si están permitidos en terceros países. Aquí hay dos cuestiones fundamentales que han sido removidas por la izquierda europea principalmente por el comisario Timmermans que era la estrategia de la granja a la mesa y algo que aquí ya denunciamos dentro de España y era la ley de la cadena alimentaria. Que se nos acusa mucho al Partido Popular de no haberla apoyado y haber un ha tenido y que parece que iba a solucionar los problemas de los agricultores. La ley de la cadena alimentaria lo que ha permitido es lo mismo que nosotros avanzamos en su día. Y es que ese control de costes si no existe una metodología para hacerlo en España como no se desarrolló por el Ministerio de Agricultura iba a permitir que de la aplicación de facto de lo que ya había entrasen productos de terceros países aumentando las exportaciones de productos agroalimentarios de fuera de terceros países en base a precios más baratos y más competitivos y iba en detrimento de nuestros agricultores. ¿Por qué son más baratos? Precisamente por esas prácticas que nosotros venimos denunciando. Además hay otra cuestión que es absolutamente vergonzosa. Y a Dios gracias que dentro de los sistemas de control y prevención en el puerto de Algeciras hemos conseguido detectar a tiempo que esos lotes de fresa marroquí venían infectados o venían con hepatitis A. Pero también es cierto que las exigencias y control y el control sanitario que se hace a los productos españoles es tres y cuatro veces mayor que se hace en nuestras fronteras. Nosotros creemos que también es importante vigilar bien qué es lo que entra por determinados sitios con los mismos, exactamente los mismos controles y en condiciones de igualdad que se hace con los productos agroalimentarios españoles. Sí, bueno, ya lo ha dicho todo ya el señor Requena. Realmente si un producto, si algo que, una práctica no es buena y por eso se prohíbe aquí en España a través incluso de la Unión Europea, ¿por qué es buena si la hacen en Marruecos? Entonces, claro, que te estén regando alimento con aguas cecales, yo creo que aquí en España nunca se ha hecho eso. Pero vamos a ver, es que estamos hablando de un país que tiene otro tipo de normas respecto al tema alimentario y está entrando aquí como si nada. Lo mismo que nos está pasando con los transportistas marroquíes cuyos carnes resulta que sirven y cuya forma de llevar a los animales no tiene nada que ver con la nueva forma que hay que llevar a los animales que mandan ahora y que facilita muchísimo el comercio de esos países, con lo cual perjudica a nuestros agricultores. En este momento nos está diciendo, pero hay un montón de agricultores y de ganaderos que se están yendo al paro, se están yendo al paro. Entonces, yo llamo a todos los españoles, que además los de este programa seguramente ya estarán concienciadísimos de tratar de consumir producto español fuera. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque no nos pueden ni siquiera garantizar que ese producto, que efectivamente es más barato, sea saludable. Y malo es la hepatitis, pero es que además encima nos estamos tomando herbicidas, pesticidas y un montón de cosas que están prohibidas porque son carcinógenos que otros países lo utilizan. Así que vamos a ver, o se pone aquí pies en pared con marruecos o bueno, o tendremos, desde luego los consumidores tenemos un enorme poder haciendo que esos productos se queden en las estanterías. Bueno, yo creo que aquí hay un problema político y tengo que decir que muy a mi pesar y con mucho dolor, porque luego el Partido Popular dice una cosa y vota otra, la semana pasada, ahora voy a ver si, y no te digo a ti, digo a tus compañeros del Partido Popular se les cae la cara de vergüenza. La semana pasada se aprobó en el Parlamento Europeo con 25 votos del Partido Popular Europeo la Ley de Restauración de la Naturaleza. La Ley de Restauración de la Naturaleza precisamente hace hincapié en todas estas cosas. ¿Con quién votaron estos señores del Partido Popular? Pues junto a los socialistas, los verdes, en fin, toda esta patulea en contra de los agricultores españoles. Es verdad que hubo 10 que no se presentaron porque en Europa no existe el tema del voto de yo levanto la manita y voto lo que dice el señor que levanta la manita, pero desde luego que venga el Partido Popular aquí a decir que cualquier cosa, después de haber votado en Europa con el Partido Popular Europeo, que fue el que gracias a ellos además se aprobó porque ganaron por muy poco este tema, hombre, yo de verdad, de verdad, no sé a qué estamos jugando, no sé a qué estamos jugando. Bueno, entonces, te aseguro que estoy perfectamente bien informado y porque veas los fakes del Partido Popular en YouTube, por favor, déjame que termine y ahora ya te pones a cascar. ¿Es un hecho de que el Partido Popular votó a favor, 27 miembros del Partido Popular Europeo votaron a favor de esa ley? ¿Sí o no? Sí. No hay más que hablar. A partir de ahí, a partir de ahí, cuéntale a la gente en qué consiste esa ley y si no se la contamos los demás, pero no puedes ocultar ni eludir lo que ha hecho el Partido Popular Europeo y que se pone a votar una ley que perjudica a todos los agricultores europeos, por ende, a todos los consumidores europeos, porque la ley de restauración de la naturaleza no solo implica a los agricultores europeos, no, nos implica a todos.